Hola que tal, bienvenidos al podcast desde cero con Manuel, hoy tenemos a un amigo, compañero músico, Alfredo Rojas. Alfredo, como has estado Alfredo? Muy bien meño y antes que todo muchas gracias por la invitación, muy contento de estar por aquí contigo. Si así es, quiero pues invitar a amigos músicos y pues de todo tipo de música también, no más cumbiamberos verdad, pero hoy te tengo aquí y muchas gracias por estar aquí en este podcast desde cero este, antes de empezar les quiero avisar que se suscriban a youtube desde cero con Manuel por favor, apoyen el podcast verdad Alfredo? Así es, este es un proyecto nuevo y apoyen al buen amigo meño, por favor. Muchas gracias Alfredo. Este Alfredo, de donde es, de donde naciste Alfredo? Donde es Alfredo Rojas? Bueno, yo soy originario de la ciudad de Allende, Nuevo León, ahí muy cerca de Monterrey, este pues ahí crecí hasta veintitantos años que me mudé para Estados Unidos. ¿A qué edad te moviste para Estados Unidos? Cerca de veintiséis años que tenía. ¿En donde llegaste primero? A la ciudad de Shelby, Michigan. Ah, hasta Michigan, ok. Está lejos, está retirado. Sí. ¿Familia Alfredo? ¿Papás, hermanos? Mi papá falleció hace poco más de un año, mi mamá está en Allende, mis hermanos, algunos en Houston, otros acá para Bradfield y otros acá para Allende, igual. Para Allende, ok. ¿Cuántos tienes, cuántos hermanos y hermanas? Somos siete en total. ¿Grande, grande la familia? Sí. Cuatro y tres. Muy bien, muy bien. Este, pues este podcast se va a tratar de música, porque Alfredo Rojas es un músico y pues un músico muy bueno, uno de mis favoritos. Gracias. Baterista y actualmente tecladista, ¿verdad? Exactamente. Ya tienes rato tocando el teclado, Alfredo. Con este proyecto que acabo de iniciar de avance musical, tengo, voy para cinco años. Cinco años. Con esto, pero anteriormente pues ya había estado con Corcel y otras agrupaciones de aquí mismo locales, de Brian. Ok, muy bien. Pues empezamos desde cero, Alfredo. ¿Dónde te da por ser músico? ¿A qué edad dices tú, yo quiero ser músico? Bueno, hasta de donde yo recuerdo, desde que estaba chaval, me gustaba agarrar una cuerdita, una liga y la empezaba a rascar y este, me subía a un árbol y cortaba dos varejoncitos, los limpiaba y le empezaba a pegar ahí a la cama y como todo mundo hacía mi botería. Este, sí, porque eran puros botes, una botería. Este, después que salí de la secundaria, ahí cerca de mi casa, escuchaba en las tardes que alguien practicaba como a unas tres, cuatro cuadras, cinco más o menos de mi casa. Yo oía ruido de alguien y me dio curiosidad por ir a buscar dónde venía el ruido. Y pues ahí me fui arrimando a la ventana donde estaban ensayando los señores. ¿Qué grupo era? ¿No te acuerdas qué grupo? Fíjate, curiosamente, el señor traía un teclado con ritmos igual que con lo que ando ahorita yo. El señor, creo que se llamaba el grupo Comando. Este, era un teclado con ritmos y traía a un señor tocando la guitarra. Y yo me arrimé, estaba mirándolo ahí, como estaban trabajando. Yo jamás había tocado, nomás que me gustaba mucho. Y el señor me pregunta, dice, ¿sabes tocar el ruido? Yo le digo, sí, pero jamás había tocado un ruido, pero tenía idea como, nomás por mirar a alguien más. Sí, y escuchar música. Sí, exactamente. Y en ese tiempo andaba muy de moda el Tropical Panamá, el grupo Sassi, y todo el Pegaso, y Cupido, toda esa música. Este, tenía una idea como se escuchaba, y yo le dije que sí, y me dijo, pásale. Y agarré el ruido y le pegué, y todo con madre. Entonces, tu primer instrumento fue el ruido, así como yo. Exactamente. Yo empecé con el ruido en la mirada. Y me dijo el señor, dijo, ¿quieres ir a trabajar conmigo el sábado? Voy a tocar en un evento. Le dije yo, sí, sí voy. Y de ahí me quedé a agarrar con el ruido por un buen tiempo. El señor tenía bastante trabajo. Me junté unos sentaditos y me compré unas tumbas, unas congas, y de ahí me pasé para las congas. Ok. Y ya, sí, empezamos un poquito más de ahí. Bueno, pues cabe mencionar que el señor este con el que empecé yo, se llama Pablo Luis Fernández, mejor conocido como el amigo de los niños, Pablito, que viene siendo primo hermano del finado Reynaldo Flores. Ah, ok. Sí. Yo empecé con Pablo. Este, y pues ahí anduve trabajando con él varios años. ¿Qué tanto tiempo tocaste el ruido y las congas ahí en ese grupo? Yo pienso que fueron como unos cuatro años, más o menos. Después, con él mismo, ya empezó a hacer el grupo, ya no era de ritmos, ya empezó a meter más gente. Y después me pasé a una batería. Me pasé a la batería con él. Ya en la última etapa ya andaba tocando batería con él. Ok. Entonces, ahí en ese mismo grupo, ¿te enseñaste o te enseñaron o cómo aprendiste la batería? Pues, más que todo yo pienso que... ¿Por qué eres un buen baterista? Yo pienso que eso ya viene. Simplemente se te da la oportunidad de ir desarrollando tus cualidades o lo que sea, no sé. Obviamente, pues, tenía que acoplarme con ellos, pero sí, o sea, de ahí me aprendí poco a poco, hasta que... Ensayando y echándole ganas todos los días y tenías esa noción de ser músico y yo quiero tocar la batería y me voy a enseñar así como sea, pero me voy a enseñar. Así como uno, como yo también, yo también fui baterista y así nadie me enseñó, yo me enseñé solito. Exactamente, sí. Es que tú puedes decirle a una persona miles y miles de veces cómo tocar un instrumento y si no lo traes, jamás vas a hacer... Es más, hay personas que te pagan por enseñarlo, pero pueden gastar una fortuna entera y si no es de ellos eso, jamás van a aprender. Si no lo traes en un corazón o ganas, no lo vas a aprender. Eso ya viene dentro de uno, porque yo tengo un tío mío que toca saxofón, no, nunca ha destacado, pero es muy buen saxofonista también. Qué bueno. Este, ¿qué grupos o quién te inspiró en la música? ¿Por qué músico? ¿A quién vistes y dije yo quiero ser como él? O yo quiero tocar o este grupo o una persona, ¿quién te inspiró para ser músico? Bueno, obviamente, siempre me gustó Grupo Pegaso, desde que lo escuché, desde el... Se tambalea... Pegaseros de corazón como todos nosotros, ¿verdad? Sí, chapoteando, después Amor Vendido, La Arenita, Nariego, o sea, siempre fue mi inspiración. Pegaso siempre ha sido y hasta la fecha me sigue gustando esa música. Sí, ¿cómo no? Aunque ya ahorita, pues, te digo, no es una música que está arriba, pero para nosotros sigue siendo... Sí, sí, siempre va a ser, siempre va a estar en el corazón y siempre va a ser la favorita y de los dos, no más es uno, pero de los dos, pero al principio sí, el grupo Pegaso que pues a todos nos inspiró. Fue Pegaso, Grupo Sá, Grupo Cupido, un montón, Liberación, Los Hermanos Nier, puedes mencionar un montón de grupos que no tienen finalidad, no tienen fin. ¿Quién te apoyó en la música? ¿Quién te dio ánimos? ¿Quién te dijo si puedes? Porque, déjame contarte que para mí, cuando estaba empezando ya tocaba el güiro y ya agarraba un poquito la batería, pero en ese tiempo llegó un primo, pues de mis primos, ¿verdad? Y se llamaba Julián González. Julián González tocó con Vaivén muchos años y en paz descanse Julián González. Él fue el que nos dijo a mí, a mi hermano, oye, échenle ganas al rato, porque todavía no andaba en grupos en ese tiempo. Al rato me enseño yo y hacemos un grupo juntos, pero le échenle ganas y échenle ganas y enseñense a ser músicos y aquí están para lo que sea y yo los apoyo. Para mí fue Julián González y pues mis papás, ¿verdad? Que también me apoyaron bastante. Primeramente son los papás que son los que te dan ese empuje de que, órale, mijo, échenle ganas y usted puede. Para mí en mi caso fue primero mi mamá, mi papá después, porque primero siempre la mamá es la que siempre está más encargada, especialmente con los varones. Pero en cuestión musical, pues Pablito, el amigo de los niños, Pablo, él fue con el que yo empecé y... Él fue el que te animó, él dijo que sí puedes. Y él fue el que me dijo, tú puedes, y me enseñó poquito unas cosas del bass, que no, soy muy bueno o sería muy malo, ¿verdad? Pero si le sabes. Sí, conozco, pero él siempre me ha dicho, hasta la fecha sigo hablando con él, me dice échale ganas, tú puedes. Una de las últimas personas que me dio un consejo fue el finado Reynaldo Flores también, que paz descanse. Paz descanse. Este, referente a esto de que tenías que, tienes que hacer esto, 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 porque tú puedes hacer esto, dijo vete por aquí, no te hagas por acá, porque por aquí nunca vas a hacer nada, dale por acá. Porque también eres buen tecladista, Alfredo. Yo creo que aprendiste mucho de la música de Reynaldo Flores también, ¿verdad? Cada que venía Reynaldo para acá, este, nos poníamos a platicar y a echarnos unas chéveses y le preguntaba algunas cosillas y sí me decía, pues, ¿qué te digo? Dice, pues, ya sabes, como quiera. Digo, pero algunas mañitas, esto, lo otro, y cosas así, pero, este, le tratamos de hacer el trabajo lo mejor que se pueda, obviamente, pues sí, sí, le echa uno ganas y te digo, esto no es para todos, la música no es para todo mundo. No es para todo, exactamente. Este trabajo, porque es, mucha gente lo mira como un hobby, pero realmente cuando tú recibes, de cierta manera, algo económico, ya es un, se convierte en un trabajo. Es un trabajo. Ya requiere disciplina. Este, tienes que tener, ¿cómo se llama? Tiempo para esto. Sí, o sea, te tienes que dedicar a tu instrumento. Tienes tu prioridad. Tiempo, exactamente. Tienes que darle una prioridad a la música, no puedes nomás, no, este, hoy no puedo porque esto, no, mañana tampoco. Tiempo, nunca, como dicen algunos músicos, que la música no es de, de velocidad, es de resistencia, el que persiste. Sí. Y eso no es para todo mundo, la verdad. No, la verdad no, si no te gustan las desveladas, no, no le llegues. Hay, hay mucha gente que le gusta, pero no te apasiona. Ándale. Esas son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes, sí, es cierto. ¿Cuál fue tu primer presentación en un escenario, por ejemplo, vamos a ser de baterista, porque de guirista, pues. Ahí mero. Ahí mero. Ahí mero. De baterista, ¿cuál fue tu primera presentación que te subiste a un escenario? A nivel local, no importa, ¿verdad? No, no importa, tu primer tocada, ¿cuál fue? Pues fue ahí mismo en Allende, este, con grupo ya, se llamaba Grupo Gacela, y el mismo grupo hizo un cambio de nombre al tiempo. Pero, ¿qué fue? Quinceañera, baile. Creo que fue, creo que fue una boda. Una boda. Creo que, todavía recuerdo el salón, creo que se llamaba, este, era un salón que estaba saliendo de Allende rumbo a Los Sabinos, pero no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el salón, ya hace muchos años de hace. Sí, sí. Ajá. Muy bien, este, vamos a hablar de los grupos, tus primeros grupos fueron, pues, los que ya mencionaste, que fueron... Ese mismo Comando y Gacela, bajo la misma dirección. Y ahí en Allende. Sí, exactamente. Después de eso, en ese tiempo, no sé si recuerdas a Felipe de Jesús de la Rosa, la nariz, que anduvo con Pegaso, que fue cantante del pollo un tiempo, este, él después anduvo con Bandido. Sí. Creo que después, él formó entre él y unos compañeros de Allende, un grupo que se llamaba Piel Canela. Piel Canela. Piel Canela. Y entonces de Gacel, llegaste a estar con Piel Canela, que grabaste con ellos, ¿verdad? Grabé con ellos, de hecho, ahí hay unos videos. Aquí están, aquí está Alfredo, a ver si salen unos momentos aquí, porque ese grupo sí, con ellos sí saliste y tenían un trabajo. Sí, sí salimos fuera de Allende a Monterrey, áreas de ahí, Tamaulipas. Sí, ahí está, Alfredo, bien joven. Sí, hacía muchos kilos. ¿A qué edad fue ese? Tendría como unos 21 o 22 años, más o menos. 21 o 22, ok. Sí. ¿Y cuántos discos te aventaste con Piel Canela? Piel Canela solamente alcanzó a grabar un solo LP. Oh, ok. Sí, este, no, la agrupación duró poco, este, pero sí tuvimos trabajo y todo, pero yo pienso que como, cuando una persona como Felipe, que ya viene de un nivel más arriba, a veces no llegas a la meta o lo que tú esperabas y optas por aventar la arpa, como dice uno. Sí, sí, cómo no. Piel Canela, Felipe de Jesús, esto fue después o antes de Pegaso, Piel Canela? Fue después de Pegaso. Después, entonces ya tenía nombre Felipe de Jesús. Sí, ya, ya. Sí, fue después de Pegaso e inclusive creo que fue después de Bandido. Ok. Sí, porque después de Pegaso, luego luego se hizo Bandido, con el finalito también, el Gorigarza, con el final Jorge también. Sí, cómo no. Este, después de Bandido entró Bandolero. Bandolero, pues de Ciudad Mier, ¿verdad? Sí, pero... Y también anduvo Julián también. Anduvo Julián, sí. Pero Felipe... Sí alcanzó a grabar uno, la de, creo que se llamaba Help, ayúdame. El primer disco de Bandolero. Sí, creo que nada más hasta ahí. Ok. Sí, sí, ese disco estaba muy bonito también. Ese Bandolero. Bandolero de Help. Ajá. ¿Verdad? Después, ya después grabó alguien más, otro LP. Sí, sí. Ya no era Felipe. Sí. Creo que era Jorge o Javier Molina, ¿no? Algo así, no sé. Mario Molina. Mario, Ándale, exacto. Mario Molina, el bajista del... Sí, sí, es cierto. Y después de Piel Canela, ¿por qué duras ahí, qué, un año, dos años? Aproximadamente un año, yo creo. Un año. Un año, un año y algo. Y de ahí, ¿para dónde te vas? De ahí, fíjate que me echan la invitada para irme a trabajar con Pepe Saavedra, con el grupo enamorado. Ok, grupo enamorado. Grupo enamorado, sí. Y la primera presentación con el grupo enamorado, de hecho, fue en Hora de Primo, o sea. O sea, me hablan, este, me mandan las canciones. O sea, tu primer trabajo fue en la tele. Sí, exactamente. En Hora de Primo, que es una televisión ahí en Monterrey, ¿verdad? Sí, ya, creo que... Un programa en Monterrey. Fue un programa muy importante en aquellos años, sí. Muy importante para todos los gruperos. Sí, este, fue el primer trabajo, el primer tocada con enamorado, fue en Hora de Primo. Ok. Y con enamorado, y con enamorado sí alcanzé a grabar también, grabé un disco. Pero después de que grabé, siempre pasa así, me salí. Sí. Me salí y no aparezco en la portada, pero yo grabé con enamorado. O sea, grabaste, grabaste el disco. Batería y percusiones. Y percusiones. Grabé batería y tumbas con enamorado de ese LP. ¿Y por qué la salía de enamorado? ¿Por cuestión de trabajo o por diferencias o...? Porque en todos los grupos hay diferencias. Pues sí, sí, obviamente, este... Pues... A veces salías mucho a trabajar, pero era más... A veces, como se dice uno, la inversión que uno hacía, la inversión que uno hacía era más que lo que tú agarrabas en los eventos. Sí. Después de enamorado, me invita el señor Nacho Sauceda a estar con Superpegue. Con Superpegue. Pero en Superpegue, creo que sí hay... Porque alcanzé a ir con ellos a... Ah, mira qué bonito, con Romulo Luzano. Ok. Fui una vez en las tumbas, creo, pero... De ahí me fui a las tumbas con Superpegue. La razón. Ya te imaginarás por cuál va. ¿Por qué, verdad? Si dejé la batería y perdíme las tumbas es porque, obviamente... Había trabajo. Había trabajo y me convenía un poquito más en ese aspecto. Superpegue ya estaba en los radios. Ya estaba pegando con sus canciones. Porque Superpegue, allá en Monterrey, y todas esas áreas, fue muy grande. Sí, pues el éxito fue... Tuvo unos primeros lugares, ¿verdad? Te necesito. Te necesito. Primeros lugares. La Vida Sigue Igual, Playa de Marina, es un montón de canciones. Sí, sí. Este... De Con Superpegue no duró mucho porque... De hecho, cuando yo entré, solamente fueron unos meses que el grupo siguió. No, yo cuando entré con ellos, que me invitó a Nacho a trabajar con ellos, este... Ya el grupo duró unos meses más. De ahí, este... Un día estaba yo en mi casa en Allende y de repente llega Nacho, Noé, Ramiro, llegan... A la casa, decirme del proyecto que traían en manos de los Chenis. Los Chenis. Ya querían dejar al... Al baterista, que era el dueño de Superpegue. Ok. Eso no sabía y pensé que era... No, el baterista de Superpegue, Casimiro Cache, era... Era el dueño de... Y me imagino que sigue siendo el dueño de Superpegue. Porque Superpegue aún toca todavía. Sí, Cache es el dueño de Superpegue. Traían ellos esa espina de iniciar un proyecto nuevo y... Van a mi casa, me lo proponen y pues dije, está bien. Se hicieron los Chenis. Los Chenis. Los Chenis. ¿Grabaste con los Chenis? Grabé dos LPs. Dos LPs. Sí. ¿Qué canciones? Porque yo me acuerdo de escuchar a los Chenis. O sea, sí los he escuchado, pero me confundo con Superpegue y los Chenis. Entonces, ¿cuáles canciones grabaste con los Chenis que sonaron? Una se llama Vuelve. Vuelve. Tu Derrota. Ah, ok. Ok. Ese es... Veníamos todos con un trajecito amarillo. Entonces, ese sí es en la portada. Sí, la portada amarilla. Con traje amarillo. Ese sí hubo portada. Fue el primero. Este... Te digo que fue Vuelve, este... Mi Derrota. Hubo varias canciones que sí sonaron. Entonces, ¿cuál es la que dice Llámame por teléfono otra vez? ¿Cuál es esa? Ok. ¿Son los Chenis o Superpegue? No, mira. Desde... Con Chenis yo grabé ese. Y después se hizo una grabación de Éxitos de Superpegue. Que venía Te Necesito. Playas Marinas. En la vida sigue igual. Nunca supe más de ti. Todas las canciones que le sonaron a Superpegue. Las grabaron los Chenis. Se regrabaron con los Chenis. En Éxitos. En Éxitos. Ok. Éxitos de Superpegue con los Chenis. Y yo ahí grabé también la batería. En esos Éxitos. Pero... Ese... Creo que la portada venía adentro. Las fotografías. Afuera venían nomás los Chenis o algo así. Ok. Entonces por eso no te veían en el internet con los Chenis. Ahí nomás está... La portada está adentro. La portada... Sí. El amarillo sí está. Pero batallas un poco para encontrarla. Sí. Este... ¿Por qué? Quién sabe. Siempre... La raza sigue poniendo Superpegue. Pero con los elementos originales. Casi... Casi encuentran más video en las redes sociales. Son de Superpegue con ellos. Y de los Chenis. Ya encuentras pero después de mi salida. Ya no hay nada conmigo tampoco. De hecho yo creo que la única persona que tiene esos... Yo tengo unos VHS en la casa que nunca me he... Dado el tiempo de... De pasarlos a... A un CD o algo porque... Sí o algo porque... A unas plataformas... Sí, yo tengo los programas de Romulo Lozano con Superpegue en las tumbas y... Y tengo también con los Chenis con Romulo Lozano también igualmente. Pero en YouTube no encuentras nada donde estoy yo. Pues hay que subirlos, Alfredo. Porque esos programas y esos videos son importantes. Esa música era muy bonita. Y hasta la fecha todavía la gente la escucha. Y la mera verdad yo prefiero escuchar esa música. Oh, claro. Obviamente sí. Dicen que la moda es el que se le acomoda. Pero a uno nunca se le acomoda. Uno sigue con lo de antes. Este, sí. De los Chenis... ¿A dónde te vas? Con los Chenis anduve... Porque los Chenis duraste... Como dos años yo creo. Anduve trabajando. Fuimos a Paraguay en dos ocasiones. Este, ahí mismo en Allende había un grupo local que se llamaba Grupo Salvaje. Al principio se llamaba Grupo Salvaje. Y esos chavos tenían mucho trabajo a nivel local y a nivel poquito fuera. Pero todo en México. Sí, todo en México en ese tiempo. Todo siguió en México. Grupo Salvaje. Me invitaron, me fui a la batería. Después de Chenis me fui con ellos. No miento. Andaba, ¿cómo se dice? Entre Salvaje y andaba acá así. O sea, me iba a trabajar acá y me voy a ir para acá. El que tiene trabajo. Sí. Más que todo. Ándale. Pero al final de cuentas, Salvaje... Obviamente siempre tuvo mucho, mucho trabajo. Y opté por quedarme con ellos. Después se convirtió en Grupo Manada. Que es el que anda ahorita. Grupo Manada de ahí del Valle. Ok. Pero eso ya es Grupo Norteño. Sí. Y ahorita fuiste a lo norteño. Correcto. Ya dejé batería, o sea, de música tropical. Me fui con Manada a tocar la batería. Pero ya andábamos tocando música norteña. Como dice uno, pues a trabajar. Así. La idea era trabajar. Uno está buscando trabajo. Sí, exactamente. Porque, pues, a veces hay muchos grupos que, sí, oye la música muy bonita, tocan muy bien y todo. Pero, lastimosamente, a veces no hay trabajo. No hay trabajo. Y, pues, optas por buscar de dónde. Y hay muchos grupos que no se oyen bien, pero no paran de trabajar. Exacto. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pero es que siempre, lo voy a decir, y tú también lo vas a constatar, de que la música norteña siempre ha tenido un círculo más grande. Oh, sí, claro que sí. Y más en eventos privados. Y mucho más bien tocada, Alfredo. Exactamente. O sea, si tú tienes en tu casa un evento aquí, para un cumpleaños de uno de tus muchachos, algo más pequeño, te vas a hacer un acordeón y un bajo cesto. Un bajo cesto. Y van a tocar música norteña. Ándale. Y tiene más trabajo. Siempre va a ser así. Siempre va a ser un trabajo. Y se oye poquito, feíto, pero es la realidad. Los grupos tropicales que están trabajando, los grupos que ya están consagrados, los que ya hicieron su camino. Tropical Panamá, los hermanos Nierto, Paz, Pegaso. Y yo creo que va a ser difícil que salgan unos nuevos, ¿verdad? A ese estilo, porque ahorita la cumbia, pues es cumbia norteña, que está pegando ahorita, ¿verdad? Pero para que salga un grupo nuevo va a estar difícil. Pues tú sabes bien cómo está la mercadotecnia de buscan qué es lo que vende. Ándale. Qué es lo que la gente más consume. Y pues obviamente el consumo. Sí, sí, pues se trata de billetes. Ajá. Con manada, ¿grabas discos o solo tocaban? Con manada yo grabé como dos discos y terminé uno. Cuando yo recién entré con ellos, o sea, ya cuando me salió un tiempo, regresé y estaba un disco incompleto. Terminé de grabar un disco con manada. Después se grabó uno más y grabé uno de corrido. Yo creo que grabé dos y medio, más o menos, con manada. Dos y medio, ok. Pero pues tú sabes, en aquellos años no había redes sociales, no había YouTube, todo está perdido. De hecho, algunas grabaciones se les hizo otras portadas con las mismas canciones. Sí, 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 sí. Con los elementos nuevos que... Y, o sea, realmente pasé a veces desapercibido. Solamente lo saben algunas personas que me conocen, ¿verdad? Porque estuvieron con compañía o nada más lo grabaron, o sea... No, fue por cuenta. Fue por sí. Sí, en aquel tiempo, por aquel. O sea, grababas para promocionarte, para mandar y para escúchanos y para que nos ocupes. Antes mandaban paquetes de discos y para los promotores y todo eso. Sí, no, pues yo me acuerdo que llegaban a las cajas así de un montón de discos. Sí, porque no todos estuvíamos en el radio. No todos podían estar en el radio. Es que realmente todo esto en aquellos... Y todavía se sigue moviendo mucho de que si tienes alguna amistad en la radio, pues llevabas 10, 15, 20 CDs, unas gorras, unas camisetas y prácticamente era hablar a la radio, tocar una canción y regalarle un CD a la persona. Parte de la promoción, así sí. Y me imagino que todavía se sigue manejando así, pero ya los CDs están pasando. Sí, ahorita ya casi no ves CDs, que te venden CDs o que compras CDs. Yo no he comprado un CD en años. Yo también tengo bastantes años, desde que estaban las de esas para bajarla gratis. Ándale, sí. Con Manada tenías mucho trabajo, me contaste que viajaban. Bastante. Meses. México y Estados Unidos. La base del grupo estaba en Mission, Texas. Ok, Mission. En Mission, ya se venía, me venía de Allende para Mission, de ahí de Mission. Salíamos, pues ya sea para Houston, ya sea para San Antonio. Salíamos para Atlanta, para Oklahoma, para Nuevo México. Este, salíamos para varios lugares. Siempre anduvimos alternando con, con rehenes, con caminantes, con asquis, con los Acosta, las sonoras, dinamitas. Sí, o sea, que eran giras. Eran, sí. Eran giras, no eran tocadas de quinceañeras y bodas, eran giras. Ya eran bailes, eran bailes. ¿Era viernes, sábado y domingo o entre semana? Prácticamente, salíamos desde el jueves y ya para el viernes teníamos que estar en la tarde ya instalados y de ahí del viernes corríamos sábado, domingo. A veces los lunes salía a algún evento particular y, o sea, siempre bastante trabajo. A veces me aventaba hasta un mes, mes y medio acá, y era para la casa, para allá para Allende nomás. Tres, cuatro días y para atrás otra vez. Mucho trabajo, pero es, es como te digo, es sacrificado bastante. La gente piensa que es algo, te ven tocando ahí nada más, pero no saben todo lo que pasó antes de llegar al escenario. Las giras hambrísticas. Mal pasadas, mal dormidas y mal bañadas. Sí, piensan que siempre dormimos en hotel y a veces no, a veces quieres llegar a la casa y te estacionas por ahí, un sueñito y sigue le dando. Exactamente, sí, es indifícil, la verdad, el trabajo de la música es muy difícil y más cuando tienes un trabajo, o sea, que vives de esto. Cuando vives de esto es muy difícil, estás muy poco tiempo en tu casa. Yo lo viví por años eso. Así es. Por eso ahorita que está uno aquí con esto, estás en la gloria porque vas y vienes. Vas y vienes y es todo local. Sí, aquí en la misma área, 20, 30 minutos, una hora, no mucho y vas para atrás. Así es. Más cómodo. De manada, ¿todavía sigues en México o ya? Ya estaba acá. ¿A qué edad? O sea, ya habías llegado a Estados Unidos. Yo ya estaba acá, pero de que me moví, que cuando dejé manada me fui para Michigan. Pero de antes de andar con manada, pues yo ya tenía años de que entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Desde mucho tiempo para atrás, también. ¿Y en Michigan fue por trabajo, no fue por la música? Era trabajo ya, era una compañía ya, nada que ver con la música. De hecho, allá también me ofrecieron trabajo en la música, pero yo ya no quería saber nada. Pero ahí volví a regresar otra vez. Sí, de ahí, de Michigan, pues ya, del trabajo me moví para acá, para Houston con unos hermanos y ya después me contactaron para la prisión colombiana. O sea, ¿te viniste para acá por la prisión colombiana? No, acá con una hermana en Houston. Ok. O sea, pero de Houston, aquí estamos en Bryan, Texas, Bryan College Station, por si no lo saben. Porque este programa es internacional. Es interesante, sí. Este, de Houston, ¿te vienes para Bryan? Trabajo. ¿Porque te ofrecieron trabajo o por la música? Por trabajo y luego aparte también, ya estando aquí, fíjate cómo son las cosas, estando aquí, tocó un día Pegaso del Pollo. Y yo, pues, cuando andaba con Manada, habíamos alternado con Pegaso en Reynosa. Alternamos en Reynosa con Pegaso y estuve platicando con Kenny. Y este, cuando vinieron para acá, me fui al baile y Kenny me conoció, empezamos a platicar y andaba este René. Ok. Y de ahí fue cuando me empezó todo el show. Digo, ah, este chavo toca batería, anduvo con su perpegue y que anduvo para allá y que para acá. Muy buen baterista y ya de ahí, pues, me contactaron para acá y aquí me quedé con la prisión. Pero cuando empezó con la prisión, cuando empezaste con la prisión colombiana, ¿no entraste en la batería o sí? Porque estaba René García ahí en la batería primero. Andaba en timbales y las congas. Le pegaba las tumbas eléctricas y metía timbalitos ahí. Sí. Y ya después nos turnábamos un tiempo, ya después casi casi me quedé de base en la batería. Pero fue más, al principio fueron timbales y tumbas. Sí. Entonces, de manada, te viniste aquí a Brian a entrar con la prisión colombiana. Ahí se llegó la prisión colombiana. Porque la prisión colombiana localmente tenía mucho trabajo. Bastante. Bastante. Entonces, cuando tú entraste a la batería es cuando yo entré al base. Y fíjate que creo que sí. ¿Verdad? Porque estaba mi compadre Lupe en el bajo y René en la batería. Sí. Se salen ellos y es cuando tú te pasas a la batería y yo entro en el base. Exactamente. Pero ya habían grabado un disco. Ey. El primer disco. Se grabó un disco con la prisión colombiana que, por cierto, era cuando andaba Lupe. Sí, mi compadre Lupe. Me dejó el grupo antes de grabar. Ok. Entonces, ¿quién grabó el bajo? Me dejó la paleta a mí. O sea, tú grabaste el bajo. Yo grabé el base. El primero. Eso no lo sabía. En el primer. Porque. La prisión colombiana grabó dos discos. El segundo lo grabaste tú. No. Lo grabó Chuyot. Lo grabó Chuyot. Porque en medio de todo eso, grabaron el primero, entré yo, me salgo y graban otro. Entonces, yo no grabé y nomás anduve ayudándoles un año y medio, creo. O sea, el primero lo grabé en el base. Ok. Eso no lo sabías. Sí. Son noticias. Sí. Yo jamás había tocado. O sea, sí tenía nociones. Sí. Y tengo nociones, pero jamás me había metido así. Y lo grabé. Se escucha bien. Se escucha bien. Pues yo pensé que era mi compadre Lupe. Un saludo para mi compadre Lupe ahí en Houston. Saludos. No, sí. No, ese lo grabé en el base yo y pues te digo, hice milagros la verdad, porque yo no soy beisista, pero pues tenía que hacer la grabación y no había de otra. Sí, sí. Este, pues te pasas a la batería en un momento donde se pone muy ocupado con quinceañeras cada fin de semana. Es cuando me piden que les ayude en el bajo porque se había salido mi compadre Lupe. Y en ese tiempo, pues, este, andaba con uno y con otro grupo y dije, no, pues estos tienen mucho trabajo y localmente. Y aquí me quedo y cada fin de semana, Alfredo. A la prisión colombiana aquí lo apoyaban bastante. Quiero que sepas. Yo me atrevo a decir, y creo que tengo toda la razón, de la prisión colombiana, tanto como en eventos privados, como en bailes, siempre fue. Porque yo ahorita te puedo decir que aquí localmente hay más grupos que tienen bastante trabajo en bodas y quinceañeras. Pero como en la prisión colombiana, igualmente lo tuvo bodas y quinceañeras, pero en taquilla hasta ahorita no ha habido quien supera la prisión colombiana en bailes. En bailes. Bailes pagados. Porque la prisión colombiana ha sido un baile pagado aquí y se llenaba. Sí. Se llenaba. Fíjate que me arrepiento no haberle echado más ganas con ese grupo, Alfredo. Porque en ese tiempo, pues, todos andábamos un poco, un poco mal, como se dice. Bastante. Este, pero sí me arrepiento de no haberle echado más ganas a ese grupo, porque ese grupo sí tenía, aparte de que traía buena música, buenos elementos, tenía mucha suerte para los trabajos. Es más, tocábamos aquí a Giddings, Brennan. Sí, pues, todo alrededor. Y eran bailes, bailes pagados. Y no teníamos éxitos en la radio. Sí. Y tú llegabas ahí y mirabas la línea de la gente para entrar al baile, para pagar. Y estaba el baile como si fuera ahí de un grupo grande. Sí, un grupo grande. Y por eso te digo que me arrepiento no haberle echado ganas en ese grupo, porque sí traía con qué, ¿verdad? Sí me gustaba mucho también. Fue por lo mismo. La falta de madurez, yo creo que de todos. Yo creo, sí. Porque lo tomaron, así como te digo, como un pasatiempo nada más. Fue exactamente. Un poquito más que en un pasatiempo. Sí, yo sé. Nosotros nos queda, ¿cómo se dice? La dicha y todo eso de que tuvimos la mejor época con ellos. Sí, yo creo que sí. Agarramos lo mejor. Yo creo que sí, porque sí, sí trabajamos bastante. Y de la prisión colombiana, ¿te sales cuándo? Porque hubo como dos grupos ahí, porque se pusieron la nueva prisión después, ¿no? Tú andabas en... No, yo me salí que en la prisión colombiana y ya no tuve nada que ver con ellos. Yo me salí y me salí totalmente. Totalmente, ok. Este, después se juntaron e hicieron la decisión. La decisión, ok. La decisión colombiana. Estuvieron trabajando un rato así, pero los traía otra persona que hace eventos aquí, pero no, no funcionaron. Sí, entonces en ese tiempo anduviste trabajando, ayudándole a Grupo Corcel, entonces. Exactamente, sí. Anduve tocando con Corcel en los teclados. Sí, y ahí tuvimos los dos ayudándoles porque yo también entraba y salía y andaba que sí, que no en esos tiempos, ¿verdad? Pues, por lo mismo de que, digo, a lo mejor poco trabajo y todo ese rollo, pues, no te inclinan mucho por ese lado. Porque creo que nos mirábamos con Corcel y luego con Cuatrero, ¿verdad? Ándale. Y luego con Gabriel, ¿verdad? Que en paz descanse. Y con Martín Márquez, este. Cuatrero. O sea, nos juntábamos ahí y siempre eran los que les llamaban para rellenar, ¿verdad? Me hablaban a mí, te hablaban a ti y vamos a tocar. A veces yo dobleteaba de trabajo, no de sueldo, pero sí dobleteaba en trabajo. Tocaba la batería con Cuatrero y luego con la prisión. Sí. Y es que era baile pagado. Oh, sí, ¿cierto? Sí, era doble sacrificio. Este, y eran bailes a puerta. Sí. Y la prisión llenaba, o sea, era el grupo estelar. Sí. Nosotros le abríamos, y yo ya me quitaba mi sombrero, me maquillaba y me iba para el otro. Para el otro, a tocar doble batería. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Este, de ahí, este, ¿a dónde te vas después de todos estos grupos? ¿A dónde te quedas? ¿Cuándo empiezas tu proyecto nuevo? Mi proyecto. Antes de tu grupo actual, ¿en dónde anduviste? Pues fíjate que le di vueltas a todos los grupos de aquí norteños, con San Sofón de aquí de Bryan, anduve con Diferencia Norteña, con La Recompensa Norteña, Aliados del Norte. Anduve con Aferrado. ¿A cuál es el grupo norteño de Houston? Ah, anduve también con mi compadre Pepe. Este, ¿cómo se llamaba este grupo? No me acuerdo. Anduve en Houston también tocando con Pepe. Sí, y ahí estaba Chuy también. Andaba Chuy. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo este. No me acuerdo cómo se llamaba el grupo de Houston. Anduve también con ellos. Sí. En la batería, este, ya después de eso, pues te digo, el último grupo con el que anduve, que nomás fueron unos meses, fue con Aferrado. Aferrado. Sí, pero, pues no, no, no. O sea, Aferrado es local. Sí, también. ¿Todavía anda Aferrado? Creo que ya no, la verdad, tengo entendido que ya no andan trabajando. Ok. Este, después de eso, pues, opté por buscar lo mío, esto, que yo ya tenía eso en la mente desde años para atrás. Sí. Más que no se había dado el... Sí. Eso. Platícanos un poco de tu proyecto actual. O sea, son dos músicos, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo se llama el grupo? Se llama Avance Musical. Avance Musical y también tienen trabajo, ¿verdad? Porque... Sí, la verdad, sí, fíjate que somos nada más dos, yo con el teclado, traigo el teclado con ritmos, traigo una persona cantando, traigo unos secuenciadores de voces para la segunda voz. Somos dos personas, pero se oye como un grupo completo. Tú los has escuchado, me imagino que sí. Sí, sí, claro que sí. Este, y gracias a Dios, sí, estamos trabajando, creo que casi cada fin de semana. De hecho, mañana tenemos una quinceañera y tenemos que estar trabajando para atrás también. ¿Por qué te he visto en quinceañeras, en bodas, en festivales, en privados? De todos, sí. Y todo, ¿verdad? Y ese es el chiste, es seguir trabajando, Alfredo, en la música. Exactamente. Y si te gusta, pues no andas, no necesitas quince personas en un grupo para tocar, ¿verdad? Es más, ¿cómo se dice? Más trabajo para mí, porque pues tengo que hacer todo, pero... Pero, este, al final, o sea, te quedas contento porque, ¿qué te diré? No andas batallando de que, oye, aquel no vino, no ha llegado, o, ¿me entiendes? Todo ese rollo, te quitas todas esas cosas. Y ya, como te decía ahorita, estamos trabajando más con música norteña. Obviamente, sí traemos cumbias, pero sigue siendo norteñito, o sea, con el teclado, pero con el acordeón, y se escucha muy bien todo. Información, ¿cómo contactarte, Alfredo? Bueno, pues, con un servidor, Alfredo Rojas, al teléfono 979-820-3601, aquí en el área de Bryan, Texas. Avance musical. Avance musical, con Z, avance. Ok. Alfredo, una historia muy a todo dar, y muy divertida, porque, este, si tuviste una trayectoria, este, muy bonita, ¿verdad? Resumida, en este tiempo, se cuenta muy fácil, platicar en 30, 40, 50 minutos, una trayectoria así de 30 años, yo creo, no sé, de camino de 20 y tantos, 30 y tantos años, parece fácil, pero la verdad ha sido, pues, de todo, difícil, bonita, ha traído de todo. Sí, porque, o sea, en cada grupo tienes, tienes miles de historias, y, y, pues, necesitamos, yo creo, ocho horas, para, para contar todo, ¿verdad? No, si entramos en detalles, no acabamos. De tu carrera, y, 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 y por eso te quise invitar, porque querías, nunca, nunca hemos platicado, sentarnos a platicar de, 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 de tu carrera, de tu historia, y, y, y por eso hice ese podcast, porque yo quiero invitar a mis amigos, que, que nunca han contado su historia, que tienen historia que contar, ¿si me entiendes? Ajá, y, 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 y por eso, uno de, 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 de mis invitados, que siempre dije, pues, voy a invitar a Alfredo, porque él, él sí tiene, sí tiene trayectoria musical, y, y yo quiero escuchar su, 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 su historia. Y fíjate, meño, que, bueno, perdón por interrumpirte, fíjate que, eh, a veces el camino de nosotros, eh, como, a veces, no, no, no tuviste un, como se dice, un nivel altísimo, pero, pero la trayectoria es larga, y el camino. Claro, claro. Sí. Y, y son cosas que la gente no, no mira, uno sí. Sí, este, y, pero, pero nos gusta, Alfredo, y, y, y no la dejamos, ¿verdad? No, 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 y ahorita estamos cómodos, como tú, igualmente, con Tammy Tex, estás cómodo, porque vas y vienes, son trabajos cortos, que es lo que uno está buscando, la comodidad. Sí, sí, algo. Ya, 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 ya no es tanto andar, como decía, ya no queremos fama nomás. Sí, ya, 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 ya no, ya no andamos sufriendo. Queremos trabajar. Andamos, yo ando muy bien con Tammy Tex, y, y, y siempre, y siempre le estoy agradecido con, 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 con estar ahí, porque Tammy Tex es un, es un grupo de, ya de nombre, ya de trayectoria. Y, 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 y siempre que, que, que me subo al escenario, y que tocamos la suavecita, y, o sea, estoy tocando la suavecita. Fíjate, te voy a decir algo, de hecho, ese, ese cassette, la suavecita, yo lo tuve en México. Sí. Es uno de mis favoritos, porque ahí viene. Sí, el mío también. Ese cassette, yo creo que es el, para mí, el mejor. Sí. Aparte, había uno más para atrás, de donde venían, ay, se me olvidó, no me acuerdo de unas canciones. No, pues la, la güera musiquera, y, 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 este, este, Noches de Santa Marta. Ándale, esas, Noches de Santa Marta. Y, Pregaria Petrolera, y todo eso, sí. Sí, pero ese, ese cassette, porque era, salió en cassette, este de la suavecita, está muy, muy completo. Y, y hasta la fecha, yo, yo los escucho como fans, porque, sí, sí me gusta mucho. Me gusta mucho el último rodeo. Ándale. Cómo empieza con el efectito. Muy bonito. Ajá. Este, pues, Alfredo, algo que le quieres decir a, a la gente, un saludo para, bueno, pues. Para la gente, y, 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 y muchas gracias otra vez por estar aquí en el programa Desde Cero con Manuel. Pues, más que todo, gracias a ti, Mañón, por la invitación, y, pues, cuando gustes, si hay una segunda parte, una revancha, ya sabes, aquí estamos. Este, y, pues, agradecido a la gente que, pues, por tantos años ha, nos ha seguido. Y, bueno, ya ahorita, con mi proyecto de avance musical, gracias a toda la gente que, que confía en nosotros y que nos da trabajo. Este, y saludando más que toda la gente, pues, originalmente de Allende, Nuevo León, Houston, El Valle, un montón, o sea, no, no termino de mencionar tantas partes, pero, saludo para todos ustedes. Que, que nos conocen, y que nos aprecian de corazón. Ok, avanza musical. Así es. Tu grupo musical, eh, escúchenlo, invítenlos, ocúpenlos, ¿verdad? Exactamente. Y, este, muchas gracias, Alfredo, por estar en este programa Desde Cero, Podcast, este, y, pues, a ver cuándo regresamos y, y, y hacemos otro, y, de repente, invito a todos los, todos los de la prisión. No, no creo que quepamos todos los de la prisión colombiana aquí, ¿verdad? Pero, les hacemos la lucha. A ver, cuándo. Yo quiero invitar a todos y contar historias, pues, no muchas historias, ¿verdad? No contar muchas historias, pero. No, pues, imagínate. Y, 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 así lo hacemos, y, y, muchas gracias otra vez, y, gracias por escucharnos, y, por favor, inscríbanse al canal de YouTube Desde Cero con Manuel, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.